esta es la ciudad de del escudo, verdad habrá gente que diría pero eres tonto hijo es que realmente no juego mucho a Fortnite, amigos a ver esta escopeta papapi si no te voy a disparar es que es perder una bala para nada la verdad a ver donde esta mi escudo gratis creo que me he metido en la única casa donde no hay escudo hay un tío metiéndose ya loco, choque por dios bro no se me cargan los botiquines vale, a ver la peña va chetada ahora mismo y soy el que menos chetado va pero vamos de aquí a Pekín Express tengo aquí para pillar escudo no he pillado ni un escudo, tío vale, aquí hay vale, guay menos mal, chavales esto por aquí esto aquí la caña pasó de llevarme a la verdad me da un poco de perezote pero si no me da un poco de perezote ¿Qué? Me ha chocado Bueno, espérate Me ha chocado con una cigüeña, chavales ¿Y qué me toca aquí? Una granada, yuhu Jodata la cosa ¿Eso se puede romper y me da vida, tío? Esto digo Tiene pinta, ¿verdad? Me ha dado vida, loco Vale, sí que me está dando vida, pero Literalmente, ahora mismo Me encantaría que una cigüeña me cagara en la cabeza Buah, esta ciudad es la clave de la vida, eh Pocas veces había caído yo aquí, eh Vale Treinta y siete con vida, chavales Cuatro kills, not bad Buah, tenemos que irnos, eh Espa, eh Ahí hay un escudito gordo, eh Seguro, me ha puesto lo que sea, tío Bueno, a ver, lo que sea, lo que sea Tampoco Vale, tiene pinta que aquí ya A ver, que habrá alguien, eh Seguro, pero Pero como que ya ha pasado un poco del tema, tío Pues va a ser que no Pues fíjate tú, que gracia Venga, máquina A bailar la bamba, tío ¡No! Un poquito se me ha caído el huevo al suelo Pero un poquito, ya te digo yo Que se me ha caído un poquito el huevo al suelo Estoy repitiendo todas las palabras Vale, allí tiene pinta de que hay alguien Pero es que me voy a ir corriendo como una marioneta Vale, vale No quiero malgastar muchos materiales, tío Hemos estado... Bueno, es que viene la tormenta, eh No vendo a nadie por ahí, ¿no? Vale Uy, mi madre Es un bote Buah, loco Vale, me tengo que meter el bote y salir corriendo, eh Pero tal cual, o sea Cojo la lancha esa, ¿no? Bueno, yo que la lancha no sé ni cómo funciona, bro Vamos a meternos ya el bote No, espérate Por estas cosas son por las que he terminado poniendo Vamos a acercarnos aquí a la lancha Y ahora una vez en la lancha Nos tiramos el bote tranquilamente No sé subirme encima de la lancha Y tirarme el bote encima de la lancha No lo sé, no sé cómo se hace Y paso a prender justamente ahora Vale Ahora nos vamos Eso es No, 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 no Vale, no, yo no te voy a disparar, bro Si yo no quiero dispararte Madre mía, el pabito ese por ahí corriendo En verdad podría haber ido Vale, hay otro ahí, eh Madre mía Voy a ir a por él, voy a ir a por él Toma por saco ¿Qué? Vale, que está aquí Que está aquí Ah, ah, ah Vale, vale Que no me quedan balas Bien Bien, tonto Bien Vale 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 Voy a estrellas, chavales Felices y contentos Vale, voy a ir para allá A ver si pillo un loot de eso, tu guapo, ¿sabes? Que estaría bastante ¿Cómo te diría yo? Chulillo, ¿sabes? Tengo una mierda de material, ¿eh? Pasame la uca Han pillado ya todos los loot, tío Sí Los han pillado todos, tío O sea, se nos complica 26 con vida Queda uno Esto va a estar plagado de gente, ¿sabes? Intentando pillar loot ¡Ay, señor! En cualquier momento me van a ser Troco, 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 troco Ah, que ya lo han pillado también Vale, 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 vale Justo lo que yo quería Vale, aquí un cofrecillo Es que es el cofre más inútil Que jamás he visto, tío ¿Quién cojones me ha disparado, tío? Ha sido de allí Ha sido de allí Y es que tengo que ir para allá Creo que ha sido de allí arriba Pero no estaría del 100% seguro No estaría Es que no estoy del todo seguro, tío Sabes tú, ¿no? Viene entonces subirme arriba de la montaña, eh Sí Tengo tres balas de escopeta ¿Quién cojones llega al final de una partida con seis kills Con tres balas de escopeta, de verdad? Vale, por favor, dame balita, dame balita, dame balita, dame balita, dame balitas ¡Una mierda bien gorda! Creo que me ha llevado a los minis, eh Va a caer el loot ahí Creo que nadie va a ir a por él Porque si no Además me tengo que mover para adelante Sí, es mi momento, eh Es ahora o nunca, bro Vale Bueno Nada Tres balas de escopeta, tío Esto es de risa Pero de risa de reírte muchísimo, tío Me está dando una gracia, una risa esto, tío No voy a... Sí voy a disparar Me encanta el momento en el cual dudo si dispararlo no, ¿sabes? En plan súper cagadísimo Vale, bala de escopeta, menos mal, hombre Realmente me sale rentable cambiar la escopeta por eso Me está tocando el huevo, tío Hermano, hermano Aquí hay agua, ¿no? Vale, vale, sí Vale, lo que saca yo literalmente no lo quiere ni un hámster Así que... Ah, vale Que hay gente hasta... Loco, vale Le va uno por atrás Pero porque hay uno por atrás Y no le dispara Pero que cojones Ya lo mismo estoy flipando, tío Pero que tengo... Eh, había otro... He visto como un tío literalmente... Es que lo habéis visto todo Es que no hay nada que explicar ahora mismo Ah... Bien, 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 bien Buah, estoy muerto, bro Se ha matado Paco, eh Por Dios, por Dios Para mí, bien, bien, bien Por Dios, por Dios, por Dios Amén ¡Suscríbete al canal!